Bienvenidos a todos ustedes a las noticias financieras, el día de hoy como cada lunes y viernes vamos a estar hablando de todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero, así que si quieres estar informado y no quieres perderte nada de eso, vamos con el video. La noticia más importante en los últimos días fue claramente la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos Joe Biden, apenas entró empezó a hacer varios cambios en su administración, pero es cosa que no incumbe tanto al mundo financiero, así que no las vamos a tratar en este video. Sin embargo, algo que sí impactó en las finanzas y en el mundo financiero fue que después de su llegada en Wall Street, todos se pusieron muy alegres y rompieron los récords el pasado día miércoles, ya que los tres principales índices de Estados Unidos llegaron a máximos históricos, estamos hablando del Nasdaq, estamos hablando del S&P 500 y del simbólico Dow Jones. Claramente esto por las promesas de que ya va a haber una nueva vacuna y de que la población va a estar un poco más a salvo que como lo estaban en la administración anterior, gracias a eso también el peso mexicano registró buenas ganancias y al momento de grabar este video se encuentra en su mejor punto desde marzo del año pasado en 2020. Y ahora con esta nueva administración del nuevo presidente Joe Biden se le está dando un poco de más importancia a todo el tema relacionado con la pandemia, algo que le da bastante entusiasmo a los inversionistas porque saben que la población va a estar bien y que la economía se va a recuperar y que en cierto punto la bolsa va a tener sentido con la economía actual. Pero de noticias de Estados Unidos nos pasamos a noticias nacionales, a noticias de México, ya que el pasado martes la titular de la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier dio a conocer un plan de apoyo económico, un plan de activación económico para reactivar la economía mexicana que consiste en cuatro ejes. Son varios puntos que vamos a estar tocando así que si quieres dar una leída más profunda, si quieres informarte más, tienes las fuentes ahí en la descripción. El eje número uno son los empleos, las empresas y el mercado interno. Se está buscando que la nación, que el país tenga una política industrial tecnológica. También se está buscando darle valor a todas las cadenas productivas. El apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que se les conoce como pymes también plantean, también se plantea darle valor agregado a la industria local para que así nuestras exportaciones tengan mayor valor en el extranjero. También se plantea apoyo a tortillerías y quieren digitalizar a las pymes para que tengan esta evolución hacia un nuevo mundo digital. El segundo punto o el segundo eje es que se plantea fomentar la facilitación de la inversión. Entonces plantean instalar cadenas productivas en el país para que otras industrias o otras empresas vengan aquí a México a hacer negocios. Así mismo también se quiere atraer a la inversión extranjera, facilitando todos los trámites posibles para que no sea un proceso todo engorroso para las empresas internacionales. También se plantea una colaboración entre el gobierno, la Secretaría de Economía con las cámaras empresariales de distintas regiones. Y por último la mejora de las plataformas de datos de exportación de México para que así todos tengamos acceso a qué es lo que más se está exportando y podamos de eso hacer un análisis o un estudio de mercado. El tercer punto o el tercer eje es el comercio internacional. Para esto quieren apoyar y también defender los intereses comerciales de México. También se plantea buscar que los países a los que ya estamos importando se exporte aún más. Se plantea también que se abran nuevos acuerdos comerciales y también plantean la creación del Comité Nacional de Facilitación al Comercio para que se faciliten un poco los trámites y los tiempos. Y por último la regionalización de sectores que prácticamente se refiere a impulsar la economía, impulsar el comercio, las exportaciones y la inversión en los lugares o en las regiones en donde se están haciendo los proyectos nacionales como Dos Bocas y estos proyectos que está planteando el presidente. También se planteaba la colaboración de otras secretarías como la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que sí se le puedan dar algunos estímulos fiscales a los inversionistas y de esta manera se puedan condonar impuestos a ciertas inversiones. Y aunque todo esto se escucha bastante bien vamos a ver cómo reacciona todo, vamos a ver si las otras secretarías están dispuestas a colaborar con la Secretaría de Economía para que se reactive la economía en este 2021 y en los años posteriores ya que en el 2020 perdimos más de 9 puntos en nuestro Producto Interno Bruto. De hecho la iniciativa privada en Nuevo León ya le dio el visto bueno a este plan de reactivación económica y piensan también que es muy bueno que se plantee que los estímulos fiscales se mantengan en la región fronteriza norte y sur como ya lo habíamos platicado en un video anterior de noticias. Es muy importante que este tipo de planes tenga éxito porque la economía mexicana está en recesión, después de abril donde estuvimos en cuarentena y nadie podía salir de sus casas por tan solo cierto tiempo porque después todos salieron, ya teníamos 6 meses creciendo constantemente, ya teníamos 6 meses en que la economía se iba recuperando, iba ganando terreno a todo eso que dejamos de hacer en febrero, abril y probablemente mayo. Sin embargo en diciembre la economía otra vez se comprimió, en diciembre otra vez no crecimos y estuvimos en números negativos. Entonces esperamos que este tipo de planes para incentivar la economía para que crezca tengan éxito y así podamos recuperar algo de los 9 puntos porcentuales que perdimos en nuestro Producto Interno Bruto. Pero de ahí nos vamos a noticias de China porque mientras nosotros estamos sufriendo con nuestra economía, la economía se está comprimiendo. En China crecieron más del 2% en el 2020, específicamente en el último trimestre la nación asiática, la más grande económicamente hablando, registró un crecimiento exagerado de más del 6%, algo que hizo que en el porcentaje anual crecieran más del 2%. Esto gracias a que en el último trimestre se vieran incrementadas sus exportaciones a todo el mundo. Recordemos que China es la fábrica del mundo y que en el último trimestre el mundo siempre consume de más. Entonces gracias a su gran papel de exportador, China está creciendo mientras todos los demás estamos sufriendo la recesión provocada en su país. Pero de noticias chinas nos pasamos a noticias de Estados Unidos, ya que el hombre más rico del mundo y CEO de Amazon, Jeff Bezos, le ofreció en una carta al nuevo presidente Joe Biden el pasado miércoles que podría ayudar para la distribución de las vacunas contra el problema actual. Amazon tiene una de las logísticas más complejas del país de Estados Unidos y tiene capacidades de operación impresionantes, por lo cual creo que si el presidente Joe Biden aceptara la propuesta para que le puedan ayudar, sería de gran utilidad para toda la población de Estados Unidos. Pero de noticias de Amazon y de Estados Unidos nos pasamos a noticias de finanzas públicas, ya que de acuerdo con un sondeo de Citibank Amex, la tasa de referencia que publica el Banco de México podría bajar del 4.25 hasta el 4%. Recordemos que prácticamente llevan dos meses dos reuniones en las que ratifican que la tasa va a continuar siendo la misma, el 4.25. La tasa se ha mantenido por los últimos dos meses, sin embargo ahora se plantea y también por la recesión que estamos viendo probablemente pueda bajar hasta el 4%. Banco de México había dicho que el 4.25 era suficiente para alcanzar los niveles de inflación que querían alcanzar, sin embargo ahorita puede que ya haya sido bastante y que la vayan a bajar de nuevo. Y recordemos que este tipo de noticias, recordemos que la tasa de referencia que publica Banco de México es como una tasa que pueden tomar todos los bancos, entonces esto definitivamente va a afectar a muchas instituciones financieras. De modo que vas a poder acceder a créditos más baratos, vas a poder comprar casas o autos o una tarjeta de crédito probablemente más barata, pero cuando inviertas también te van a dar tasas más bajas. Esto debido a que están prestando el crédito más barato, por lo que si ves una baja en las tasas de ciertas instituciones financieras no te alarmes porque es normal que esto suceda. Especialmente en las tasas de CETES que van a sufrir el cambio inmediatamente si es que la tasa baja al 4%. La próxima reunión está programada para el próximo 11 de febrero, entonces vamos a estar aquí revisando si es que bajan la tasa y si es que no, de todos modos lo vamos a estar informando por medio de este canal. Así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Pero de noticias de finanzas públicas nos pasamos a datos de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicios. No sé por qué le hacen tan grande, ya que al parecer tuvieron una contracción del 5.4% en el 2020 en todas sus ventas. Por supuesto, gracias a la pandemia y gracias a las cuarentenas que como hablamos tuvieron lugar por ahí de marzo y abril. Este sector junto con la aerolínea, los restaurantes o probablemente la venta de autos fue de los más afectados, porque esperemos que el próximo año o que este año se mejoren sus ventas. Y de noticias de este sector bastante afectado, pasamos a otro sector bastante afectado, que son los restaurantes. Ya que así como veníamos cubriendo las noticias de los restaurantes en la Ciudad de México, ahora salió una nueva. Ya que están pidiendo a las plataformas que reparten comida a domicilio, como pueden ser Uber Eats, Rappi o Diddy Food, que bajaran sus comisiones del estándar, que es el 30%, hasta el 17% ahorita que están en el semáforo rojo. Los restauranteros pidieron que al menos en el semáforo rojo se bajen estas comisiones. A lo cual, al menos hasta el momento de grabar este video, Diddy ha respondido que sí les va a ayudar y que sí van a bajar las tasas e incluso las comisiones y van a sacar un apoyo, un tipo de apoyo a todos los restaurantes en el sector de la Ciudad de México. Así que si quieres saber un poco más de cuáles van a ser esos apoyos, tienes el link en la descripción de este video. Sin embargo, mientras unos restaurantes se la están pasando muy mal en esta pandemia, hay algunos que están mirando con más ambición hacia el futuro. Y es el caso de Carl's Jr., ya que anunció que quiere abrir otras 200 sucursales para tener un total de 500. El restaurante cuenta con 300 tiendas hasta este momento y plantea que para 2024 tenga unas 400, para finalizar en 2027 con las 500 que quiere tener en el país. Entonces, parece que esta cadena de comida rápida está viendo algo en el país, en el mercado mexicano que otras no están viendo, por lo que están invirtiendo tan agresivamente en nuestro país. Lo cual, al final de cuentas, es bueno, ya que trae derrama económica, trae inversión extranjera y también deja muchos empleos cuando abren estas tiendas. Pero de ahí pasamos a las noticias rápidas, ya que varias empresas en esta semana han estado reportando ganancias, han estado haciendo sus reportes trimestrales y vamos a ver cuáles son aquellas que sí alcanzaron las metas, las expectativas por los analistas y cuáles fueron aquellas que les faltó, que todavía no llegaron a las metas o que cumplieron algunas y algunas no. Empezamos con noticias de que General Motors, GM, Cruise y Microsoft hicieron una alianza para poder crear un vehículo autónomo. Al parecer, anunciaron que entre los tres van a hacer una inyección de al menos 2 mil millones de dólares para poder crear su propio vehículo autónomo. Así que ahí tenemos otro competidor a la lista de Tesla y de Apple y de todos los demás que quieren hacer su auto completamente autónomo. De ahí pasamos a noticias de Bank of America, ya que ya salió su reporte trimestral, en el cual medio batió los récords. Así que reportó ganancias de 0.59 centavos de dólar, lo cual fue 0.4 centavos más que lo esperado. Sin embargo, sus ganancias totales, su total revenue, se esperaba de 20.7 millones de dólares, de los cuales solo alcanzó el 20.2. Le faltó un poquito, pero no llegó. Y de noticias de Bank of America, pasamos a el gran y tan famoso banco de inversión Goldman Sachs, ya que rompió con las estimaciones de mercado, rompió con las estimaciones que tenían los analistas para sus ganancias y por mucho. En su último reporte trimestral, reportó ganancias. Sus ganancias totales fueron de 11.4 mil millones de dólares contra los 9.9 que se esperaban. Fueron casi más de 2 mil millones de dólares. Y de acciones de bancos de inversión, pasamos a una empresa un tanto más conocida y un tanto más tradicional, que es P&G, Procter & Gamble. Ya que también superó las estimaciones de mercado gracias a que tuvieron un aumento en sus ventas de un 8%, por supuesto, gracias a la pandemia. Las ventas de sus productos de cuidado personal y de limpieza fueron sus productos estrellas. Recordemos que tiene marcas como Tide, el famoso detergente en Estados Unidos, que se vendió como espuma durante la pandemia. Esto, por supuesto, gracias al interés de las personas en un poco el cuidado personal y también en tener las cosas más limpias. Y de noticias de P&G, pasamos a uno de los gigantes tecnológicos, que es Netflix. Ya que Netflix en su último trimestre aumentó 8.5 millones de usuarios suscritos a su plataforma, lo cual es absolutamente tonto. Esto es una cantidad ridícula. Podemos ver cuáles fueron la ganancia de suscriptores en los últimos trimestres y esta de plano se pasó y por mucho. Y aunque las ganancias por acción no fueron lo que los analistas estaban prediciendo, la empresa ya ha dicho que para el siguiente trimestre sí se van a alcanzar. Y que incluso ya no necesitan recaudar más dinero, ya no necesitan recaudar más fondos y con lo que tienen es absolutamente suficiente. La empresa también dijo que para el siguiente trimestre piensa tener un free cash flow positivo e incluso está pensando en comprar sus propias acciones. Algo que naturalmente al poner menos acciones en circulación aumentaría el precio de sus acciones. Y por último pasamos a otro banco de inversión que es Morgan Stanley. Ya que reportó que aumentaron sus ganancias en un 51.39% en el último trimestre en comparación del del año pasado. Sus ganancias fueron de aproximadamente 3.39 mil millones de dólares. Y sus ganancias por acción fueron de un dólar con 92 centavos, venciendo la estimación de un dólar con 27. Pero bien, recuerda que vienen reportes trimestrales en los siguientes días, por lo que vamos a seguir reportando estas pequeñas noticias de varias empresas para ver cómo les está yendo y cómo esto afecta en el mercado. Ya que por ejemplo la acción de Netflix después de que saliera su reporte trimestral subió más de un 12% en el mercado. Por lo que es importante que si estás invirtiendo en la bolsa te informes de cuáles son aquellas acciones ganadoras, cuáles son aquellas acciones perdedoras. Y si todavía no estás invirtiendo en la bolsa de valores puede que al final te interese y termines invirtiendo. Pero bien, recuerda que también puedes seguirme en mi Instagram si es que quieres recibir las noticias diariamente. También puedes suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna noticia que sale. Seas el primero en recibirla. Y eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.